ok pues en esta tengo esta corona que ya la tengo por varios años y lo único que le voy a agregar son los pajaritos estos y esto los compré en una venta de garaje la señora los tenía de venta y están nuevos miren como pueden ver todavía tienen su etiqueta y yo creo que ya le puse dos aquí como pueden ver y uno acá y pues esta es la flor y esta corona la voy a poner lo que es en la puerta de la entrada y yo creo que nada más esos tres lo voy a agregar para que no se vea muy cargada porque ya tenía muchos moños y quien la quería desbaratar y volverlo a hacer diferente pero me gusta así como se mira y yo creo que por este último año si la voy a dejar déjenme se las muestro pueden ver y así se ve en mi puerta lo único que le agregué fueron los pajaritos acá le puse otro y así quedó tienen sus esferas ok pues me decidí por ponerle otro más otro pajarito aquí arriba chicas donde está la flor y tiene dos rojos aquí y un amarillo acá sus esferas verdes y esta es la corona que voy a utilizar lo que está aquí en mi puerta el año pasado déjenme que enfoque bien también lo utilice pero ahora lo que compré el año pasado después de crismas fueron esos pajaritos y otras cositas más que tengo que compré en una venta de garaje y ahora dije bueno pensaba la voy a usar por última vez así y nada más le agregué lo que son los pajaritos espero les guste chicas ok chicas pues tengo esta que la tenía lo que es en el frente de mi casa en el porche en la entrada en la puerta de enfrente ya le di una limpiadita y ahorita la voy a decorar y éste la voy a dejar ahí lo que es enfrente en el porche de mi casa ok chicas ok chicas lo que voy a hacer aquí nada más voy a poner un pedacito de esta guirnalda que compré creo que si se le llama y los angelitos estos los voy a pegar juntos los voy a poner aquí van a ir aquí y ahorita vamos a ver cómo nos quedan ok pues al último no más miren me decidí por uno le puse la gris la esto guirnalda 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 y el angelito y todavía no lo acabo chicas pero es lo que llevo adelantado y aquí arriba le puse este el pajarito y vamos a ver qué más le voy a poner ahorita seguimos ok bueno chicas miren como pueden ver pues ya lo terminé algo muy fácil muy sencillo solamente puse el angelito adentro y afuera nada más puse un moño y de este mismo le puse alrededor y un pajarito en medio con el moño atrás y pues así lo voy a decorar nada más algo fácil sencillo le voy a poner a lo mejor una velita de esas de artificial allí nomás para que alumbre y este va a ir en lo que es en el patio afuera en el frente de mi casa en el porche y solamente para decorar a un lado de mi puerta pues ahora sí ahí está bueno déjenme cerrarla con su respectiva velita y así quedó espero y les guste bueno chicas miren lo que hice aquí nada más recorte la cartulina al tamaño de lo que es mi copa como pueden ver y pegué una velita y le hice un agujerito aquí aquí para poder encenderla para poder encenderla para poder encender la vela y lo que voy a hacer enseguida tengo esto piñita y la voy a decorar con unos bomboncitos de colores tengo en rojo y en verde y la voy a ir decorando y pegándola y enseguida se las muestro chicas bueno ya lo tenemos nuestro pinito lo podemos ver enseguida lo vamos a pegar aquí pero antes de eso voy a poner este brillito voy a poner yo creo no estoy segura si el rojo o el verde o el dorado tengo el plateado perdón tengo el plateado perdón ok chicas pues lo vamos a pegar nuestro pinito y no nos queda que hace así con nuestra pinita y pues ahí va yo le puse lo que fue pegadura de esta y ahora vamos a rociar nuestra base en el pino y más o menos así nos va quedando enseguida vamos a poner lo que es nuestra copa y la vamos a pegar así chicas bueno ya la pegamos bueno chicas pues ya la pegamos ya le pusimos lo que es el glitter el brillo y aquí tenemos ya nuestro adorno adentro de nuestra copa y vamos a ponerle este mecatito para adornar nuestra orilla de nuestra copa ok pues ya pegué lo que es nuestro mecatito y ahora vamos a adornar lo que es lo de arriba de nuestra copa y voy a ver que es lo que le puedo poner chicas vamos a buscar que tengo aquí y todavía tengo lo que son mis pajaritos y podemos ponerle un pajarito déjenme acomodo bien mi cámara para mostrárselos y y y y y y y y y Gracias. Y al final vamos a poner nuestro pajarito, lo que es en esta parte de aquí chicas, y no lo vamos a tener ni que pegar, porque tiene un brochecito, y así lo vamos a acomodar. Y aquí tenemos ya nuestra manualidad, déjenme se los muestro. Voy a agregar los bomboncitos estos, para que parezca como un nido que está nuestro pajarito chicas. Miren, se parece que está unido nuestro pajarito, y pues así es como me quedó mi decoración, ahorita se los voy a demostrar mucho mejor. Pues así es como me quedó chicas, miren, espero les guste. Ok, vamos a ponerla en un lugar donde se pueda apreciar mejor, ok, pueden ver. Ok, nuestra segunda otra manualidad chicas, este es un plato que yo tenía, que utilizaba para mi cocina, y este es una base de una para una vela. Lo que hice nada más la base al plato, este es de la tienda del dólar, no cuesta más que un dólar, y mi plato pues yo es un plato que yo utilizaba en la casa. Este es un DIY que yo hice anteriormente, y ahora lo voy a reutilizar para hacerlo para ahora, para lo que es mi navidad. Lo que voy a hacer aquí chicas, voy a estar pegando mis bomboncitos. Los voy a pegar lo que es en la orilla del plato, para decorar todo alrededor de él, y vamos a empezar. Vamos a ir pegando así. De esta manera chicas. Ya tenemos nuestro plato ya toda a la orilla decorada, como pueden ver, miren. Al final nomás me quedaron los chiquitos, pero igual se mira bien, miren, como pueden verlo. Ahora vamos a decorar lo que es en medio, y voy a ver qué es lo que voy a ponerle. Ahorita se los muestro. Ok chicas, pues le puse, corté unos pedazos de esto, y puse lo que es en medio de mi plato, y pues pegué a los pajaritos, les corté lo que era la cola un poquito, porque estaban muy largas, las pegué lo que es aquí atrás, en la parte de atrás, y enseguida vamos a lo que voy a hacer chicas, voy a pegar mi puñita, y esta va a ir en medio, esta la vamos a pegar, y vamos a pegar nuestros pajaritos en medio también, en las orillas de nuestra piñita, para que parezca como que si es un, un pinito, miren, y van a ir pegados aquí, nuestro pajarito, plateado, dorado, perdón, y rojo, van a ir aquí pegados, y ahorita se los muestro, ok chicas, pues ya los pegué, miren, están pegados nuestros, nuestros pajaritos, al lado de nuestra, piñita, y ahora, lo que vamos a hacer, voy a pegar, unos bomboncitos, muy pequeños, en nuestro pinito, para que parezca un argolito de navidad, seguida lo hacemos, los últimos toques, a nuestro pinito, y al final chicas, solamente lo voy a poner, de esto a lo bajo, para que no se mire tanto nuestra base, y quede un poquito más de decoración, y pues ya nos quedó, como pueden ver, aquí está nuestra manualidad, y todo es, con cosas que tengo, que ya tenía aquí en mi casa, como todo esto, los pajaritos, esto, la piñita, todos los, los bomboncitos, esto también, son cosas que tenía, del año pasado, y las estoy reutilizando, para hacer lo que es, este DIY, espero que les haya gustado, y que, este, si les gusta, pues me dejen un like, y ahorita les muestro el otro, para que vean los dos, DIY que hice, pues esto es todo chicas, déjenme, y les muestro los dos, al mismo tiempo, para que puedan mirar, ya puedan admirar los dos, muchas gracias, pues les muestro, mis dos manualidades, como pueden ver, esta fue la primera, que es en una copa, y este es un plato, ojalá les haya gustado, chicas, si les gustó, los invito, a que me dejen un like, un comentario, y, espero que haya sido, del agrado de ustedes, muchas gracias, nos estamos viendo, próximamente, en otro video más, y, Dios las bendiga, y feliz navidad, para todos, y, 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 Gracias por ver el video.